Yo me comprometo con ustedes a hacerles de apoyo y yo sé que eso se va a cumplir porque tampoco mi esposa me va a dejar tranquilo. Yo les bendigo, les felicito y me comprometo con ustedes a que su trabajo sea menos pesado porque yo pienso que las autoridades también estamos para ayudar a los que ayudan. Gracias.